Una decisión también asumida por nosotros como gerente deportivo. Es decir, se me preguntará, y es la pregunta del millón, es decir, si hace un mes y diez días nosotros apoyamos un proceso y apoyamos la continuidad del cuerpo técnico, ¿por qué ahora el cambio? No es una contestación fácil, a veces hay cosas que en la interna uno maneja que yo no voy a manejar públicamente, pero bueno, es una decisión que ya está tomada y como le decía, de las más difíciles que me ha tocado sobrellevar en el fútbol. En el debe, en este caso, es los clásicos, lógicamente que es lo que la hinchada y la gente de Peñarol más reclama, y también el juego de Peñarol más allá del triunfo del último torneo. ¿Cuánto tiempo va a dirigir mañana el equipo? Mañana lo va a dirigir el técnico de tercera división, que es el Bola Lima. ¿Es Da Silva el principal candidato hasta ahora? Da Silva tiene chances, sí, tiene chances igual que los otros, es decir, Policia es un técnico que conoce la institución, se ha pasado, ha sido campeón con el club, y bueno, pero después faltan otro montón de cosas para analizar, para charlar, que determinará si es él o no. Gracias. Gracias. Gracias.